Creo que en las últimas instancias presupuestales, ya sea rendición de cuentas o mismo el presupuesto del año pasado, en lo que refiere a los temas de salud y a los temas vinculados con ACE, bueno, yo tengo el honor que de alguna forma la bancada del Partido Colorado, la bancada del diputado, contiene los conceptos que yo puedo vertir en sala con respecto a esos temas en particular. Y es así que, bueno, un poco por eso y además para que Germán descansara cuando ya había estado varias noches sin dormir, trabajando primero en la comisión de presupuesto y trabajando después en estos tres, cuatro días que llevó la votación de esta rendición de cuentas, a los efectos que él pudiera en las últimas horas descansar en ese arduo trabajo que le tocó durante varias semanas, es que nosotros asumimos la última parte de esta rendición de cuentas que se acaba de votar en este momento en el Parlamento. ¿El voto de ustedes ha sido negativo? Bueno, ahí, fíjate que hay varios artículos que componen esta rendición de cuentas, donde se tocan todos los aspectos, todas las áreas del gobierno y donde hay, bueno, una cantidad de artículos referentes a muchísimos temas, cada uno en su área y algunos acompañamos y otros no. Lo principal, y lo explicó muy bien Germán, esto es una rendición de cuentas en la cual se va a sentir en el bolsillo de la gente, hay que ver que las circunstancias económicas de nuestro país en estos momentos, motivados un poco por el contexto internacional y todo eso el mundo ya lo sabe, porque se ha explicado por los principales economistas, esta desaceleración de la economía o este estancamiento de la economía del Uruguay, producto de varias circunstancias, bueno, llevar a que el gobierno tenga que hacer una junta fiscal. Pero acá hay otro problema, porque si bien hubo en el contexto internacional situaciones que perjudicaron a la economía de nuestro país, tampoco hubo una prevención del gasto racional por parte del gobierno en los últimos años, con una dilapidación de recursos económicos que realmente llama la atención. Todo el mundo sabe, porque ya lo ha escuchado, lo que fue el tema de acá. Tuvo que salir al salvataje de Ancap, porque no se fundía, destinando recursos económicos para poder solventar los gastos excesivos que había tenido Ancap y la mala administración que había tenido el Estado.